Durante la conferencia, Mañanera López Obrador también fue cuestionado sobre los calificativos que utiliza para llamar a la prensa en estos tiempos de inseguridad que viven los periodistas en el país, y así respondió. Si la prensa fifí todos los días, un día sí y el otro también, se dedican a cuestionar y a veces a calumniarnos, porque hay una línea editorial en contra nuestra, no desarrollada a partir del pensamiento de cada periodista, de cada escritor, sino una consigna de parte de los dueños de los medios. Entonces, tenemos el derecho de decir, existe esta prensa conservadora, fifí, y es lo único que hacemos, ¿no? Señalarlo.